Hola, me llamo Rubén. Quizá me recuerden de otros vídeos como La media naranja, Pelusina el peluquín, El cuentecillo de dientecillo o Best wishes, No somos el canto del loco. También quizá me recuerden por colaborar en publicaciones como Sen vinagretas d'auto, del cocinero Pera Cardona o 13, del poeta Juanjo Escabe. Para los que no me conozcan, soy dibujante, ilustrador, pintor, comiquero, caricaturista, marinero, ex gasolinero y también cantante y músico. ¿Hechas las presentaciones? Quisiera deciros que este vídeo tiene como finalidad presentaros lo que será mi primer proyecto editorial, que tras años de elaboración, por fin ha llegado el momento de que vea la luz. Podríamos decir que es un libro donde encontraréis historias, reflexiones y muchos dibujitos. Divaga entre la novela gráfica, el ensayo, la autobiografía, el cuento, el cómic, la ilustración y el texto manuscrito. Además, cuenta con el prólogo del genial mago de la música, Daniel Higiénico. El proyecto ahora mismo se encuentra en fase de financiación. Es por eso que necesito vuestra ayuda. También podréis seguir todo lo referente al libro en el grupo de Facebook. Como hoy en día todo funciona por el boca a oreja, compartidlo, decídselo a todos vuestros colegas, a vuestros novios, a vuestras novias, a vuestros familiares, compañeros de clase, de trabajo o en la cola del paro. Incluso a vuestros enemigos y a la señora que se os cuela en el súper. Cuantos más seamos, más molaremos. Os agradezco de antemano vuestra atención y vuestra colaboración y espero poder hacer realidad este humilde proyecto, que definiría como Tirano de Vergerac dijo, volando bajo pero libre. Ah, ¿que cómo se titula el libro? Tomen nota y que lo sepa todo el mundo. Tomen nota y que lo sepa todo el mundo. Tomen nota y que lo sepa todo el mundo.